Muchas gracias, señor presidente. Con su venia, señor presidente, compañeros senadores, compañeras senadoras, en el transcurso del siglo XIX las comisiones legislativas fueron evolucionando y se fueron consolidando, estableciendo su permanencia en las leyes. Con el trabajo desarrollado por las comisiones, se posibilita determinar de manera más especializada los asuntos que finalmente este Pleno resolverá, además de que sirven como mecanismos de estudio, depuración y desechamiento de los distintos asuntos que le competen a este Parlamento. Las comisiones ordinarias de las cámaras que integran el Congreso de la Unión, las iniciativas, minutas, proposiciones y demás documentos relacionados con el trabajo parlamentario que realizan pretenden, en primer lugar, economizar tiempo, dar curso a los proyectos que cuentan con viabilidad para ser atendidos y de proporcionar a los legisladores la visión exacta, integral y clara del negocio o del asunto a considerar. Como ya ha quedado establecido, las comisiones contribuyen a distribuir el trabajo, a la vez que permiten un tratamiento más particular de los asuntos y actúan como un filtro, dando la posibilidad al Congreso de priorizar entre los muchos temas e iniciativas que ante ellos se presentan, por lo que se analizan, se debaten, se transforman las iniciativas con profundidad, con tiempo y facilitando su decisión, de manera que facilitan a las cámaras el que puedan tomar decisiones lo más razonadas, eficaces y claras posibles. Sin embargo, nos ha tocado atestiguar en esta misma legislatura que por falta de acuerdos rebasados por la intensa actividad parlamentaria no se nombran presidente de una comisión cuando por cualquier razón esta queda sin ese presidente, obstaculizando el trabajo de la propia comisión y por tanto el Senado. Y para muestra basta un botón de la Comisión de Comunicaciones y Transportes que estuvo a céfala y sin presidente casi cinco meses en este Senado y que los trabajos que involucraban a la misma, incluyendo nombramientos, no podían llevarse a cabo. Por eso nos ha tocado y para evitar los factores que influyen en el rezago y el retraso legislativo, les pido su apoyo a favor de esta iniciativa y esta propuesta que ninguna comisión podrá permanecer a céfala por más de 30 días. En ese plazo, el grupo parlamentario que detentaba la presidencia de esa comisión tendrá que presentar una nueva propuesta. Si no lo hace, será exhortado por la mesa directiva para que en un plazo no mayor de 15 días nombre a una persona. Si transcurridos ambos plazos, el grupo parlamentario que ostentaba la presidencia de esa comisión no presenta propuesta, será este pleno quien, deliberado y ante algunas propuestas, deberá nombrar al presidente de esa nueva comisión. Con este punto y con otros más que hemos aprobado en este Senado, logramos que se vaya acabando con la parálisis legislativa, logramos que haya más impulso y más trabajo en las comisiones que finalmente es ese trabajo el que se ve reflejado en este pleno. Por tanto, señores senadores, señoras senadoras, les solicitaría su apoyo para votar a favor el dictamen en comento. Muchísimas gracias.